Claro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiéramos ido todo, hasta ese minuto que te escribí. Un mensaje preguntando si te intentaba salir conmigo, y la clásica respuesta, pues salgo con mis amigos. Ah bueno, entonces, listo, te clavo el piso, y nos vemos. Y así me voy a quedar en casa, me tiro a la cama con el pijama, y vos te giras pasándola bien. Busca la noche, me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando, yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos, voy a salir, porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos, voy a salir, porque la noche no es para dormir. La noche no es para dormir. Claro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiéramos ido todo, hasta ese minuto que te escribí. Un mensaje preguntando si te intentaba salir conmigo, y la clásica respuesta, pues salgo con mis amigos. Ah bueno, entonces, listo, te clavo el piso, y nos vemos. Y así me voy a quedar en casa, me tiro a la cama con el pijama, y vos te giras pasándola bien. Busca la noche, me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando, yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos, voy a salir, porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos, voy a salir, porque la noche no es para dormir. La noche no es para dormir, mira si me voy a quedar en casa, me tiro a la cama con el pijama, y vos te giras pasándola bien. Justo la noche, me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando, yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos, voy a salir, porque la noche no es para dormir. La noche no es para dormir.